7 minutos tenemos, estamos en este primer tiempo aquí en el Monumental por ahora River 0, Argentino 0 A esta altura River le lleva 7 atalleres Se viene Simón, vino el centro La sacaba de cabeza Macalister, Zucu Cantalo, para mí entró, eh Gool Para mí Zuculini Gool Gool De River, sí, sí, sí Para mí Zuculini Entró de una, señoras y señores River quiere ser campeón del fútbol argentino River sueña con el título De 30 metros Zuculini adentro River 1, Argentino 0 A esta altura del campeonato A esta altura del torneo en el fútbol argentino River le saca 9 puntos A talleres de Córdoba Y quiere saborear el campeonato